Música Bueno, acabamos de terminar, hicimos la última escena de Go Lloramos como nunca y la pasamos increíble Nunca me hubiese imaginado que estaría acá haciendo esto Entonces, que es algo que amo y que encima con gente que se convirtieron en mis hermanos Me emocioné solamente con mirarlos a mis compañeros Es muy emocionante porque lo queremos mucho y todos aprendimos de todos Estamos muy contentos, todos muy emocionados Es una mezcla de sensaciones, todas juntas Tristeza de la linda, que es como que lloras y te sonreís al nuevo tiempo Es un sentimiento de felicidad, pero con un fuego que me quema acá, zarpado Tengo mucha nostalgia, felicidad Nos hemos conocido gente nueva, gente muy buena Un momento muy lindo porque estábamos todos Esto va a ser una experiencia que nos va a arreglar La verdad que estuvo muy linda, me dio mucha emoción Y muy, pero muy contento con todo lo que dimos Estoy realmente muy agradecida y muy feliz ¡Universidad! ¡Porque! ¡Hola! ¿Querés cantar todas las canciones de Go? Bueno, entonces estás en el lugar correcto Aquí tenéis todas las canciones del show con música y con letra Para que te puedas sentir parte del Saint Mary Y de Go, así que suscríbete a nuestro canal Pienso que sí, pienso que no Quién quiero ser sabe quién soy ¡Gracias!